Saca un foto para atrás. Bueno, miren, ahora esta estalagmita parece a una torre china. Torre china o pagoda donde habitan los chinitos y los japoneses. Defendiendo la estructura de las estalagmitas, ellas pueden tener una tercera parte enterrada bajo la raíz. Para saber lo que tiene la parte bajo la raíz, la inyectan electrones o magnéticos. En el monitor tenemos la 7 diagrama de información. Pues la raíz es más amplia, que más fácil se colapsa hasta el arranque de agua.